El precio de los alquileres aumenta el nivel de pobreza. Cáritas La Rioja destaca el incremento de las ayudas destinadas a este fin. Con el doble de dinero han podido ayudar a menos de la mitad de las personas que han solicitado este apoyo económico. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es miércoles 7 de junio y nueva protesta frente a la delegación de gobierno. Hoy, policías nacionales y guardias civiles se han concentrado para exigir una jubilación digna y la plena equiparación salarial. Nosotros queremos un compromiso de los partidos políticos que aceran a gobernar España, de que el policía nacional y guardias civiles seamos tratados en igual condición que el policía locales y policías autonómicos. ¡Equiparación! 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 Aseguran que es una injusticia que no se les reconozca como trabajadores de riesgo. Además, denuncian la ausencia de índices correctores para su jubilación y las diferencias salariales con policías autonómicos y locales. Y fíjense, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que este será uno de los veranos más cálidos en nuestra comunidad. Una alta probabilidad de contar con un verano más cálido de lo normal en todo el país, también en La Rioja. Todas las previsiones apuntan a un aumento de las temperaturas por encima de los valores habituales, aunque eso sí, sobre las lluvias podemos ser un poco más optimistas a pesar de que no hay una tendencia clara. Y muy atentos, ya hay fecha para el fin de las obras del nudo de Vara de Rey en Logroño. Lo han escuchado, será el 28 de julio y es que el consistorio ha decidido atender la petición de la UTE encargada de las obras y retrasar un mes su entrega. Los trabajos de esta macroobra se iniciaron a finales de marzo del año pasado. Y en deportes, los tres equipos riojanos que competirán la próxima temporada en segunda federación, Unión Deportiva Logroñés, Calahorra y Náxara, siguen trabajando sin prisa pero sin pausa y además en silencio. Los tres están preparando ya sus proyectos en la categoría, aunque hay muchas incógnitas encima de la mesa. La Unión Deportiva Logroñés y Calahorra son los que más trabajo tienen, mientras que el Náxara con Joseana al frente del equipo se prepara para debutar en la categoría. Los precios de la vivienda empobrecen a la población riojana. Esa es la radiografía que se puede extraer del balance que hace Cáritas en este pasado 2022. En comparación con 2019, han destinado el doble del dinero para ayudar a la mitad de personas. Un dato preocupante y que dibuja una realidad en la que el precio del alquiler cada vez ahoga más a los riojanos. El año pasado, más de 3.400 personas tuvieron que ser atendidas de forma directa por Cáritas La Rioja. Según la entidad, la sociedad riojana sigue manteniendo la misma pobreza estructural que antes de la pandemia, pero las necesidades económicas de la sociedad han aumentado en gran parte debido al precio de la vivienda. La sociedad riojana se empobrece debido al precio de la vivienda. Desde Cáritas La Rioja ponen este dato encima de la mesa. En el año 2019 se concedieron 1.695 ayudas por un importe de 63.000 euros. En el año 2022, de 1.695 ayudas, hemos pasado a 700, 704 exactamente. Pero en cambio, hemos duplicado la ayuda económica dada, es decir, 126.700 euros. Es decir, por menos de la mitad de ayudas, hemos necesitado el doble de presupuesto. Sumado al área de viviendas se suman otras dos donde la entidad centró sus ayudas el año pasado. Necesidades básicas como alimentación o ropa y formación y empleo. Uno es en otras necesidades básicas, donde se ofrecieron casi 17.000 respuestas, principalmente en tres elementos, alimentación, ropa y libros de texto. Y en cuanto a las ayudas directas, esta área realizó 84.000 euros. El otro elemento también importante es el de formación y empleo, en donde tenemos que destacar que en colaboración con la Fundación Caritas Chavicar, en el 2022 fueron atendidos en esta área 764 personas. Tristemente, la demanda de ayuda por parte de la sociedad riojana crece año a año por múltiples factores. Además, desde Caritas aseguran que siguen atendiendo a muchas personas sin regularizar. Están siendo meses de movilizaciones, de protestas, y hoy ha sido un día intenso en ese sentido. Los abogados han querido salir a la calle para denunciar su situación. ¡No somos esclavos! ¡Somos abogados! ¡No somos esclavos! ¡Somos abogados! Se han concentrado delante del Parlamento de La Rioja para exteriorizar su descontento con su situación laboral, protestas por las trabas a la hora de conciliar la vida profesional y la familiar. Un malestar que también se extiende al turno de oficio, que denuncia una elevada carga administrativa y una insuficiente remuneración. Y también policías nacionales y guardias civiles se han concentrado hoy para exigir una jubilación digna y la plena equiparación salarial. Denuncian los agravios a los que sufren respecto a los agentes autonómicos y locales. Es aseguran una injusticia que no se les reconozca a trabajadores de riesgo, así como la ausencia de índices correctores para su retiro. Dos cuerpos diferenciados, Policía Nacional y Guardia Civil, pero una reivindicación. ¡Equiparación! 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 Bajo el lema mismo trabajo, misma jubilación, hoy se han concentrado frente a la delegación del Gobierno, bajo el paraguas de la Plataforma para una jubilación digna y la plena equiparación salarial. El objetivo de esta protesta es denunciar los agravios que aseguran sufren 140.000 funcionarios, más de 2.000 en La Rioja. Nosotros queremos un compromiso de los partidos políticos que aceran a gobernar España de que Policías Nacionales y Guardias Civiles seamos tratados en igual condición que Policías Locales y Policías Autonómicos. La Plataforma exige que se reconozca su trabajo como profesión de riesgo y que se adopten medidas concretas para garantizar su jubilación ante la ausencia en estos momentos de índices correctores. Policías y Guardias Civiles nos jubilamos a los 65 años y las policías autonómicas y policías locales, incluso habiendo sido reconocidas su jubilación en una simple ley como pueden ser los presupuestos generales del Estado, ellos se pueden jubilar anticipadamente por ser considerados profesionales de riesgo que no somos considerados los Guardias Civiles y los Policías Nacionales. Otra de sus reivindicaciones es la plena equiparación salarial mediante el cumplimiento íntegro del acuerdo publicado en el BOE. No es justo, aseguran, que el modelo policial en nuestro país circule a dos velocidades. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. El balance de la primavera tanto en España como en La Rioja es desolador en cuanto a precipitaciones se refiere. Hemos vivido una de las primaveras más cálidas y secas desde que hay registros y parece que de cara al verano las previsiones no van a mejorar mucho. Prepárense para vivir uno de los veranos más calurosos. Una alta probabilidad de contar con un verano más cálido de lo normal en todo el país, también en La Rioja. Las previsiones advierten que las temperaturas alcanzarán valores por encima de lo habitual, aunque con las precipitaciones parece que no está todo perdido, a pesar de que siguen sin ser los valores deseados. Si recordamos los valores de precipitación para Logroño, en el mes de junio esperamos que haya al menos, pues otra vez 44 litros por metro cuadrado, en julio unos 30 litros por metro cuadrado y en agosto 21 litros por metro cuadrado. Y haciendo balance de la primavera, desde AEMET hablan de fracaso total. Bueno, en La Rioja, pues digamos que ha sido una primavera extremadamente cálida. Precipitaciones escasas, parece que van aumentando poquito a poco, poquito a poco, pero en ningún momento alcanzan ese valor medio de la serie 91-2020, con lo cual es un fracaso total de primavera. La Rioja cosechará en verde poco más del 2% de sus viñedos, en concreto 985 hectáreas. Así se lo ha comunicado el Gobierno de La Rioja al Ministerio de Agricultura. La ayuda total ascenderá a 3,7 millones de euros y la lista definitiva se comunicará a las comunidades antes del 15 de junio. Por otra parte, la resolución de la concesión de las parcelas se publicará en el BOR como tarde este mes. Y como cada miércoles, Consejo de Gobierno hoy se ha dado luz verde a una inversión de 1,3 millones para garantizar el servicio de 48 plazas de atención residencial para personas con dependencia y discapacidad intelectual en Logroño. Y por otra parte, se ha aprobado una partida de medio millón de euros para contratar a jóvenes menores de 30 años en las administraciones públicas. 20 jóvenes de entre 16 y 30 años podrán tener su primera experiencia laboral en las administraciones públicas. Es la tercera convocatoria de esta acción del Gobierno de La Rioja para la que hoy se ha aprobado una partida de medio millón de euros. Los jóvenes seleccionados realizarán durante un año en ayuntamientos y mancomunidades funciones y tareas relacionadas con su formación, lo que les permitirá posteriormente incorporarse al mercado laboral. Podrán recibir fondos para financiar un máximo de dos proyectos por entidad, pudiendo contratar en cada proyecto a un máximo de dos personas. Es decir, un ayuntamiento podrá contratar hasta cuatro jóvenes para que desarrollen su primera experiencia laboral. La subvención que recibirán las entidades se destinará de forma íntegra a financiar los costes laborales que van desde los 1.783 euros hasta los 2.675 euros por mes y por persona contratada. Por otra parte, el Consejo de Gobierno, celebrado hoy, ha dado luz verde a una inversión de 1,3 millones para la contratación del servicio de 48 plazas y atención residencial para personas con dependencia y discapacidad intelectual en Logroño hasta 2024. Estas plazas están destinadas a personas en situación de gran dependencia y dependencia severa y con diagnóstico de discapacidad intelectual y afines. Del total de estas 48 plazas de las que les hablaba, 47 serán de atención residencial de carácter permanente y una se reserva para estancias temporales. La entidad contratista deberá contar con un equipo formado, por al menos un responsable del centro, un auxiliar técnico o cuidador por cada seis usuarios en turno de mañana y tarde, además de otro como mínimo para el turno de noche. Y les contamos ahora que la Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que se dedicaba a estafar a empresas a través de facturas falsas. Los delincuentes llegaron a sustraer a una empresa de Logroño más de 10.000 euros. Los estafadores se hicieron pasar por otra empresa y pidieron el pago de una factura pendiente. Los autores de este robo, dos hombres, fueron detenidos en Málaga. Y seguimos en Logroño y lo hacemos para contarles que el fin de las obras del nudo de vara de rey ya tiene fecha oficial. Será el 28 de julio, algo más tarde de lo inicialmente previsto. El Ayuntamiento de la Capital ha aprobado ampliar un mes más el plazo de ejecución para poder realizar la prueba de carga necesaria del nuevo tablero. Es la petición que realizó la UTE encargada de las obras y que el consistorio ha decidido atender. Las obras de este nudo, que incluyó la demolición del túnel de Duques de Nájera, se iniciaron a finales de marzo del año pasado. Ampliar un mes el plazo de ejecución de dichos trabajos siendo la nueva fecha de finalización el 28 de julio. Esta es una cuestión exclusivamente técnica que corresponde a una solicitud de la empresa. Debe pasar un tiempo entre el momento del hormigonado de la estructura hasta alcanzar la plena resistencia del hormigón y así poder realizar la prueba de carga correspondiente. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. Los tres equipos riojanos que competirán la próxima temporada en segunda federación, Unión Deportiva Logroñés, Calahorra y Naxara siguen trabajando sin prisa pero sin pausa y además en silencio. Los tres están preparando ya sus proyectos en la categoría aunque hay muchas incógnitas encima de la mesa. Todavía falta por conocer en qué grupo quedarán encuadrados y qué conjuntos lo van a componer. La Unión Deportiva Logroñés es el equipo que más trabajo tiene por delante. Contratar a un entrenador y hacer una plantilla en la que solo tres jugadores tienen contrato es el gran objetivo a corto plazo de los blanquirrojos. En Calahorra siguen a la espera de confirmar si Pouso seguirá o no como técnico. Y en Nájara, con Hoshan al frente, el equipo se prepara para debutar en la categoría. ¿Quién será el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés el próximo curso? Carlos Laseras trabaja para encontrar al mejor candidato aunque de momento dice no tenerlo. Muchos son los nombres que se escuchan para liderar un proyecto en el que el ascenso a Primera Federación debe ser el único objetivo. Este año la pérdida de categoría ha supuesto un mazazo para el club y la afición y volver cuanto antes al tercer escalón del fútbol nacional es algo imprescindible. Ahora estamos en un momento que hay que sufrir, que ahora se va a ver a la gente cuando está con el club, cuando está con el equipo. Tenemos que apoyar, tenemos que ir todos de la mano y saber que va a ser un año muy complicado, muy difícil, pero que tenemos que estar animados para ver si podemos sacar las cosas adelante. En Calahorra, la labor en los despachos tampoco para. Ahora mismo el club no tiene director deportivo y quizá prescinda de esta figura una vez que Eduardo Arevalo ha dejado el cargo. Además, falta por saber si Pouso seguirá o no al frente de la nave rojilla y quién compondrá una plantilla en la que solo Pablo Saenz y Ander Vidorreta tienen contrato de cara a la temporada que viene. El ciudad de Logroño de Balomano ha hecho oficial el fichaje de Rolando Urios. El jugador de 24 años cubrirá el hueco que ha dejado Javi Rodríguez, cuyo futuro está ligado al Barcelona. Se trata de un pivote de 1,95 y 110 kilos de peso que ha desarrollado toda su carrera profesional en Alemania y donde ha jugado las últimas ocho temporadas. Para Urios, hijo del mítico jugador del Balomano Ciudad Real, esta será su primera experiencia en el Balomano Nacional. La plantilla frangivina está de vacaciones. Por delante, seis semanas de descanso antes de arrancar la pretemporada prevista para mediados o finales del mes de julio. En principio, el ciudad de Logroño tendrá que jugar la previa de la competición europea el último fin de semana de agosto. Logroño es un club que trabaja desde siempre con muchísima antelación. Previendo la marcha, como así ha sido, de Jorge Pérez, Marqueló, Rubiño, Keita, Javi Rodríguez y Kiselev, más quienes se fueron a mitad de campaña, la entidad frangivina se ha ido de vacaciones con la plantilla del próximo curso prácticamente cerrada. O estamos pensando en retocar un poco con la lesión de Ángel, que nos hace mucho daño porque es un jugador menos, ya no solo para el ataque, sino defensivamente, donde te puede defender en el dos, en el centro, ya lo estamos poniendo en el centro en muchos entrenamientos, en algún partido. Vamos a mirar un poco si podemos y luego darle el toque final, que falta todavía por cerrar alguna cosilla. Y con ese equipo cerrado a día de hoy al 90%, Logroño competirá la próxima campaña tanto en Liga como en Europa. Siempre digo lo mismo, estarlo lo más arriba posible. Luego veces que cuadra mejor, que cuadra peor. Este año, por ejemplo, parecía que uno cuadraba y luego mira, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar e intentar hacerlo lo mejor posible y habrá un año que no cuadre y sufras y otros años que estés luchando por estar arriba. Siempre te gusta dar un paso más, pero bueno, tampoco no depende solo de ti, sino también de los rivales, de cómo se refuercen y demás. Y yo creo que habrá plantillas competitivas, sabemos que esto está muy igualado, cada vez más igualado. Y bueno, pero bueno, estoy seguro de que daremos guerra. Durante estos días, el club hará oficial el nombre de las nuevas incorporaciones. También se espera una rueda de prensa de Velasco en la que confirmará que seguirá al frente del banquillo riojano. El grafo metal ya empieza a dar sus primeros pasos de cara al proyecto de la próxima temporada en la que el equipo competirá en división de honor oro. Tras confirmar hace ya algunas semanas la continuidad de Juanjo González como líder del banquillo, ahora el club trabaja en dar forma a la plantilla que defenderá los colores de la camiseta riojana. Ya se han anunciado siete bajas, pero también la renovación de los pilares del equipo. Nueve mujeres continuarán la campaña que viene y la última en rubricar su confianza en el Sporting ha sido Silvia Ederra, que hoy mismo ha confirmado que seguirá en el conjunto de Logroño. y hoy nos vamos a despedir con una curiosa exposición que acoge las instalaciones de Bodega Sontañón. Sus depósitos de vino sirven de soporte a un singular y original paseo por la capital de La Rioja. Logroño con ojos clásicos es un trabajo de los alumnos del Instituto Tomás Mingot y hermanos del Uyar. Se trata de un recorrido por el legado grecolatino que todavía perdura en la ciudad. La muestra, que hoy se ha abierto al público, se podrá recorrer hasta el próximo 8 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues con estas imágenes ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este miércoles 7 de junio de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! ¡Gracias!